Música Va Luna al arco de Luca Espectacular volada del número uno Mejor Augusta Tiene que bater la luna Fíjese donde salta y donde hubo el arquero Impresionante Tres de la tarde, veintiséis minutos Y Eros de Luca se vestiría de héroe por duplicado Primero, desviando el intento desde lejos de Ruiz Sosa En una jugada que luego A pegarle Matías Sosa El centro corazón del área, cabeza ¡Oh! ¡El arquero! ¡El arquero desde el ángulo sacó! Para mandarla el tiro de esquina de nuevo No pierde tiempo, lo va a hacer Matías Sosa Pegarle esa pelota, irá abriéndose la roca hacia afuera ¡Cabezazo! ¡El arquero! ¡El arquero otra vez! Branco, recto, frente al arco Gran reacción de los talleres Pocas ideas, pero va a buscar centro al área Sale de Luca En un tiempo no había falta Remate ¡El arquero! Impresionante Después del remate de Gabriel Arce Impresionante La reacción de Eros de Luca Viene la respuesta a segunda instancia Y sale a buscar el arquero Muy fuerte, con buena dirección Voló y la... Otra vez Ruano, ahora con Arce Arce con Ruano En el centro de Ruano Puerta de área Salió muy decidido de Luca Tiene una trompada A dos manos Trinidad con espacio Se mete dentro Trinidad Atapó el arquero de Luca Impresionante lo del 1 Era este Era este el segundo gol del Canario El que prometió Manassoni Buenísimo el disparo de Trinidad Mejor La atajada de Luca Y cuando no se fue Lobo Hay tiro de esquina Va Trinidad A las manos de Luca Y el contraataque ahora ¡Suscríbete! You were there at the turn Waiting to let me north We are building inuppgo We are our building it up We are building it up You're burning to When you fall, take my turn, then friends, your place is fun We can't wait to burn into the ground When you fall, take my turn, then friends, your place is fun The Luka, the Luka, he left with the most important play of the night You put him in the area You look at the arc You look at the Cicolini Cicolini, it's the area rival With a good intervention, the Luka Every time he calls, he calls the phone He's on the phone, he's on the phone He's on the phone He's on the head, it's the center San Miguel, it's the center Punto penal And to the Cicolini, it's the Luka This is the look of Martínez If they caught up, he's on the center Cerrado de Luka con los puños Y ahora la contra Arriba, el golpe de cabeza El centro que viene al área El arquero con los puños Llega Marachi, tira al centro Toma una mano, está el segundo Marachi por el segundo ¡Oh, impresionante! A ver, en esta de arriba Quiere empatar el partido ¡Impresionante! Tiró libre el defensivo ¡Oh, Benítez! Se esperaba en el centro Y le apuntó al arco Pero encontró allí a De Luka Bien posicionado ¡Gol! ¡Corre! Por allí te va a buscar la Gola, la misada Fuerte, cerrado Bien por el partido Seguido, cerrado ¡Gol para Ibañez! ¡Gol! ¡Le dio! ¡A la mano de De Luka! ¡Sale al arco! ¡A la mano de De Luka! ¡Y el pertenece de frente De contra uno! ¡Fuerte, Ibañez! ¡Cerrado! ¡A la mano de la visión Para adentro ¡Sí, Ibañez! ¡Tremendo! Yo para adentro Me tomo Y el tiempo para rematar Lo hizo al primer palo ¡Gol para Ibañez! ¡Gol para Ibañez! ¡Gol para Ibañez! ¡Gol para Ibañez! ¡Ay, qué complicado! ¡Se abre, Selecchia! ¡Pégale! ¡Va sobre el área! ¡Le pegó! ¡La mano! ¡La mano de Luka! ¡Eran irregulares! ¡Está! ¡Lo que había mostrado en estas cuatro fechas! ¡Ferrero! 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 ¡Ferrero da rebote! ¡Ferrero que le pega muy bien ¡Ferrero que le pega en el centro! ¡Ferrero que le pega muy bien en el centro! Este Luka en esta ocasión era el de Luka ¡Bien! ¡Ferrero de Luka! Terminamos de demostrar esto que todavía no han conectado entre sí y fue el guisabón del día el que se tiró atrás necesito que hacer un paso en profundidad para ser suave ¡Vive usted! ¡Aquí busca chicos! ¡Lini! ¡Ferrero de Luka! ¡Infícil de ver! ¡Muchas camisetas! ¡Muchos brazos! A ver, me voy a empezar con el calquilado pero él le adelantó ¡Hacia atrás! ¡Contra la Bouvier de Luka! ¡Quiere abrir la cancha! ¡Le sale! ¡Bien para trepo! ¡Allí van! ¡Viene la pelota! ¡Pero no genera mucho riesgo! ¡Incluso Madrachi fue mano a mano! ¡Un minuto antes! ¡Dejó García un 2 a 0! ¡Pero Marce de a poco! ¡Como había sido la construcción del primer tiempo! ¿Dónde? ¡Muchas sacan bien mal! ¡Muchas! ¡No es el carguero! ¡Tiene su paso! ¡Su debut también por el fútbol argentino! ¡Hacer tiempo! ¡Con el marcador a su favor! ¡Con la desesperación del rival! ¡Eso es lo que! ¡Eso es de Luka! ¡Nerguero! ¡Un 90 y 1! ¡Alto! ¡Grandote! ¡El número 1! ¡La había abierto! ¡Se había tomado bien el tiempo! ¡Franco Ticera! ¡Quiso definirme! ¡El chico de 21 años! ¡La tienda de Luka! ¡Presión! ¡Agarri! ¡Vamos! ¡Agarri! ¡Qué complicado lo que hizo Luka! ¡Que se animó! ¡Y lo hizo pasar ¡Sale el 1! ¡Pelota a campo enemigo! ¡Vamos a buscar de arriba! ¡Se apresta a devolver el 2! ¡Vamos a ver en Texas Sports! ¡A través de la imagen de Texas Sports Play! ¡La técnica ha sido Juan Cruz Castaldi! ¡Va a pedir cada una! ¡Va a pegarri! ¡Dos minutos de juego! ¡Cero cero! ¡La historia por ahora! ¡Pelota filtrada! ¡Bien larga! ¡Para que vaya a correr Ruizosa! ¡Sale de Luka! ¡Guerra número 1! ¡Tipo que está bien motorizado! ¡Una Luka con mucha calma! ¡Luka! ¡Un lugar por play! ¡Un lugar por la plataforma de multideportes! ¡De Texas Sports! ¡La pantalla de los Juegos Olímpicos! ¡Me parece más! ¡El oficio del delantero que el volante parece que es un milagro que es mucho ¡Tarque de San Luis! ¡Para que va a ganar! ¡Para que va a haber 퍼ze! ¡Para que todo su mundo va a haber conseguido más allá de la calle ¡Luzro! ¡Una Luzro! ¡Para que un ser gerroできurás! ¡Mira Heroes! ¡Para que la cancha no está bien! ¡No mundo para la zurda! ¡No se complica! En la cancha del Esportivo Italiano Por ahora Sin emociones En Ciudadita Cerato A este carril Adelantándolo a Benítez Obligado a jugar con el pie Arquero Eros de Luca Y le saliendo con Intentando filtrar una pelota Cerato Cerato exigiendo la salida Con el pie Eros de Luca Digo la primera parte Con el recientemente ingresado Nicolás Fernández De Luca Exigía la salida Porque ella ha corrido Apenas ingresa Yen mi sen o Johnny Böyle Hissettim Böyle hissettim Yanılan her şey görme yok malı Umutsam ne hatırlarsında Artık iyi Artık çok iyi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!